Y la tarea de la semana se llama el guante del amor. Consiste en que te des a la tarea de poner el preservativo comúnmente conocido y de nombre el condón, ¿no? Condón preservativo, bueno, tantos nombres que ha recibido a lo largo del tiempo, pero en esta ocasión lo hagas con la boca. Ahora, efectivamente, claro que estamos hablando que entonces no será como un método anticonceptivo porque es muy probable que si estás empezando en esta práctica, pues termines rasgándolo con los dientes, ¿no? Entonces, no te confíes porque seguramente va a quedar más débil el deble y entonces puede tener un riesgo, ¿no? Sin embargo, lo que vas a hacer es sacarlo del paquete, darle la vuelta y con tu lengua sobre el paladar detendrás esa parte donde gira, pondrás el condón frente a la boca y entonces a través de el movimiento de tu cabeza irás haciendo que el condón vaya bajando sobre el pene. Trata de no utilizar los dientes, los dientes los tendrás que cubrir con tus labios para que no rasgues el condón. Puede ser algo complicado, probablemente vayas a desperdiciar algunos condones, te sugerimos que utilices algunos de sabor, hay algunos, pues, sabor, fresa, chocolate, coca, menta, plátanos, de todo tipo de sabores. Y entonces la actividad no solamente será divertida, sino también puede ser suculenta. Con un poco de práctica podrás dominarlo y sobre todo podrás divertirte. Ten cuidado, nada más no vayas a cerrar la boca porque, bueno, a no todo les gusta que se la muerdas. Sí, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando? Está interesante la actividad, sobre todo si no tiene lubricante el condón. El lubricante lo puedes agregar posteriormente, ¿no? Y esa es la tarea de la semana. Entonces, bueno, practica para que ya después puedas utilizarlo como una parte de este foreplay, de este calentamiento con tu pareja. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!